Hola, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, yo soy Bruno Poyes, he venido a presentar a Sofía Adel y a su novela Neuropía. Bueno, voy a presentar a Sofía, aunque estoy seguro de que la conocéis. Sofía es escritora prácticamente de todo, escribe novela, escribe relato, escribe poesía, escribe para niños, escribe para adultos. En esta ocasión es para adultos. Neuropía es una novela que presenta una realidad totalmente distinta en muchos aspectos y peligrosamente parecida en muchos otros. Antes que nada voy a dejar que Sofía os cuente una sorpresa que tiene y también que ella misma nos cuente de qué va Neuropía. Pues muchísimas gracias Bruno, me hace mucha gracia que os haya presentes y la sorpresa es que a las dos, cuando acabemos la actividad, voy a hacer un anuncio súper chulo pero hay que esperar, esto es como el peaje que hay que pagar para el anuncio, es que vaya a hablar de mi libro. Entonces, Neuropía es una de las opciones, una de las soluciones que se produjeron cuando me hice la pregunta de cómo realmente sería el mundo en el que te gustaría vivir. Me di cuenta de que no es solo que exista una utopía para cada persona, sino que dentro de cada persona existen tantas utopías que es realmente difícil elegir una, escoger realmente posicionarse en una sola de esas construcciones utópicas. Eso fue, digamos, la piedrecita en la que empezó a desarrollarse esta idea que después se convirtió en una novela muy complicadita estructuralmente pero en la que me esforcé mucho que se leyera de una manera entretenida. Y lo conseguiste. Gracias. En Neuropía seguimos la historia con dos personajes protagonistas, uno de los cuales es Elliot y la otra es Verbena. Son dos personajes tremendamente distintos entre sí que vienen de mundos distintos, en realidad, de sociedades, comunidades que en Neuropía están muy separadas, viven con reglas totalmente distintas y de hecho, algunos de ellos, como pasa con Elliot, ni siquiera sabe que existen otras comunidades. Para él es un descubrimiento todo. Pero para Verbena un poco también, porque ella es la primera vez que está saliendo de esa comunidad suya y descubriendo que hay un mundo más allá con unas normas totalmente distintas, una forma de hablar totalmente distinta. O sea, ambos personajes tienen en común que están saliendo por primera vez de su entorno conocido y enfrentándose a la enorme diversidad del mundo y descubriéndolo todo. Quería preguntarte, ¿por qué elegiste a estos dos? ¿Por qué vemos Neuropía a través de estos personajes? Pues cuando me puse a hacer el ejercicio de reflexionar sobre la realidad, lo que está mal en la realidad, yo cambiaría lo que me gustaría mejorar. Me di cuenta de que solo lo podía hacer a través del humor, porque la realidad ahora mismo nos surte de una cantidad tan fuerte de sensaciones negativas, de problemas que mi único punto de vista posible era el humor. Entonces, al ponerme yo a pensar que es un ejercicio que os recomiendo a todo el mundo, ¿qué cambiaría yo concretamente en la sociedad en la que vivo? ¿Cómo podría ser real un lugar utópico en el que me gustaría vivir? Al final llegué a tres resultados diferentes. El primero era un poco emocional y era la infancia. Yo tuve la primera infancia en los años 80 y, claro, viví esa época de un boom económico en los Estados Unidos que se tradujo en una enorme cantidad de ocio, ¿no? Los primeros videojuegos, bueno, pues todo ese momento nostálgico que los que somos de esta generación tenemos. Y en toda nostalgia hay algo que puede ser llevado evidentemente a un punto de vista, digamos, anticuado sobre las cosas, pero también hay algo muy bueno, ¿no? La nostalgia, como todos los sentimientos positivos o emociones positivas, es algo que es posible enfocar a construir, a elegir aquello que merece ser salvado de una situación. Bueno, joven el rollo y que cortas esta presentación. Bueno, por una parte la utopía de la infancia, por otra parte la utopía política, ¿no? La utopía ecologista, que ya ni siquiera esa palabra está actualizada, ¿no? La utopía de la sostenibilidad, que me parece tan urgente hablar de la emergencia climática como algo extremadamente real y que a mí me preocupa mucho, me preocupa mucho tiempo todos los días. Y luego la utopía del arte, que está expresada por un personaje teatrero, que se llama Segismundo, que es un personaje que se ha educado en Almagro, un sitio donde solo puedes hablar en verso y si no lo pides rimando no te venden el pan. Estas, digamos, serían tres de estas soluciones, todas incompletas y todas problemáticas, para hablar de cuál podría ser el mejor de los mundos posibles. Claro, es verdad que Segismundo no es un personaje al que sigamos con la narración, pero aún así es la tercera pata, digamos, de esta mesa. A mí me llamó la atención una vez que hablando tú y yo de otro libro distinto, me hablaste de personajes que pasan a estar vivos. Me dijiste que eso era una excepción, que había veces que los personajes no cobraban vida y veces que sí. Y a mí al leer este libro me dio la sensación de que varios personajes de este libro estaban muy vivos y estos tres, sin duda, tanto Segismundo como Verbena como Elliot. Segismundo está inspirado en una persona real, en el actor Daniel Robader, que actúa siempre a hacer los papeles de mujer en una compañía tradicional de actores masculinos que se llamaron Lala y hay otro personaje que está inspirado en una persona real, que es Pepa. Pepa Álvarez fue una persona muy importante en ese momento, esa explosión de la publicidad en España en los años 80. Para mí, desde pequeña, la publicidad siempre ha sido uno de los problemas más grandes de la sociedad. Me parece algo extremadamente agresivo, me parece que es el brazo armado del capitalismo. Me parece que es aquello que nos impulca deseos exteriores a nosotros y que nos fuerzan, en muchos casos nos manipulan, nos impelen a tener comportamientos que no tendríamos si simplemente miráramos en nuestro interior. Sin embargo, tuve una larga conversación con Pepa, y Pepa como buena abogada del diablo me estuvo diciendo, claro, argumentos muy razonables a favor de la publicidad. Y ese debate, digamos, fue introducido en el libro. De hecho, es una cosa que para mí destaca en esta novela, que es que vemos muchas ideas, muchísimas ideas, muchísimos mensajes condensados, muchos de ellos contradictorios, que no es que el libro te esté llevando para un lado, sino que te muestra el abanico de opiniones y de ideas, en boca de distintos personajes que incluso cambian de opinión durante la novela y se influyen unos a otros. Eso me parece que es una parte importante de este mundo que nos presentas. Esa diversidad de opiniones, la convicción profunda que tienen ellos en las suyas y su forma de contrastar unos con otros. Esto la verdad es que lo tuve que hacer de una manera muy deliberada, porque yo tengo una tendencia a ser bastante... a creer mucho en aquello que creo y ella estar como muy convencida de transmitir este punto de vista. Pero claro, eso al final no funciona, y menos en literatura, en ficción. Entonces, pues eso, gran parte del humor, supongo, y de la construcción de la propia trama está en la revelación de las contradicciones entre los puntos de vista posibles. Porque absolutamente cualquiera de los que estamos aquí, el martes podemos pensar que estás súper seguro de una cosa y el jueves de otra, ¿verdad? Y eso es un problema enorme. De hecho, mi sensación cuando estaba leyendo, estaba tomando notas de formación profesional y apunté en el margen. Esta novela contiene todo lo malo de las personas, porque estaba viéndolo, y al escribirlo, según lo escribí, me quedé callado un segundo, estaba pensando y apunté. Y todo lo bueno. Porque es verdad que aunque vemos partes muy duras, creo yo, de lo que lleva a los deseos de la gente o sus decisiones, o lo que ellos creen que es mejor para esa comunidad, no necesariamente mejor para ellos, también vemos muchísimos gestos humanos, muchísimos momentos en los que pese a... Que yo creo esta cosa en el momento me doy cuenta de que lo que tengo que hacer es otra, o a lo mejor lo que tengo que hacer no es lo que quiero hacer. Y me parece que se ve ese relieve en todos los personajes, ni siquiera solo en los protagonistas. Sí, es verdad. Bueno, escribir siempre es esto, es la búsqueda de coherencia, ¿no? Tú te has puesto un planteamiento, entonces tienes que intentar mantenerte en la línea de que tenga sentido lo que estás intentando construir. Y en este caso eran unas cuantas cosas. Una de las más laboriosas fue elaborar el tono del narrador en el que piensa, el narrador interior, digamos, de Verbena. Porque Verbena es una bruja que siempre se ha educado en una comunidad donde no solo no ha conocido a ningún ser humano que se identifica como hombre, sino es que no existe, en su manera de utilizar el idioma, no existe ninguna palabra masculina. Podría haber hecho un narrador que utilizara al masculino, pero no habría sido coherente, no habría tenido sentido, aunque no está en primera persona, está en tercera persona. Pero no me parecía lógico que el flujo mental de alguien que no tiene esas palabras las utilice. Y esto fue una currada, fue una trabajera, porque claro, al principio utilizaban simplemente una versión femenina comprensible de una palabra, ¿no? Pero claro, al final, con el trabajo de las editoras, que fue muchísimas gracias Natalia, que fue una paliza, nos dimos cuenta de que el texto tenía que fluir sin utilizar ninguna palabra que no fuera natural en castellano, con lo cual fue un ejercicio tremendo de sinonimia. Y fue una pequeña locura. Pero, vamos, yo creo que está bien también poder leer este tipo de experimentos con el lenguaje. ¿Hasta qué punto afecta nuestra forma de pensar, la forma en la que hablamos, y hasta qué punto afecta a Verbena su forma de ver el mundo a través del lenguaje? Bueno, hay un capítulo entero del libro que está prácticamente dedicado a esto, ¿no? Cuando Verbena tiene que salir a un mundo que ella solo conocía a nivel teórico por cómo se lo habían descrito, y además no tiene las palabras para designar todas aquellas cosas, se las tiene que ir haciendo perífrasis en su cabeza, ¿no? Digo que esto es un horror, ¿no? ¿Quién lo ha inventado? ¿Por qué lo usan? Y, bueno, yo soy de las personas que piensan que el lenguaje configura un porcentaje muy alto de la realidad, desde luego a nivel individual, ¿no? Por eso de que lo que uno piensa al final es la realidad en la que vive. Y porque pensamos con lenguaje. La mayor parte de nuestro flujo racional es con el lenguaje. Otra cosa que te quería preguntar al respecto es que me parece que efectivamente la novela gira mucho en torno a cómo vemos el mundo, cómo eso afecta a nuestras decisiones, y cómo nuestras decisiones afectan al conjunto del resto de personas que nos rodean. Dentro de todo esto me parece que oscila constantemente la pregunta de dónde está la libertad, cuál es nuestra libertad para decidir, somos capaces, somos responsables para tener esa libertad para decidir o no, hay personajes que piensan que no en la novela. Y también, ¿hasta qué punto eso? ¿Cuándo es nuestra decisión si estamos decidiendo por otras personas? Sí, este es uno de los dilemas a los que se enfrenta Elio también, pero sobre todo Verbena, de una manera más consciente, a lo largo de su camino, su recorrido, porque este es un libro de viaje, ¿no? En el que como pasan en Róndola se van recorriendo un espacio. Y bueno, pues sí que he intentado aportar algo sobre la libertad, un poco también relacionado con los discursos publicitarios, pero está en el último capítulo, y él es de todo el libro para llegar hasta ahí. Bueno, nos lleva hasta allí todo el libro. Y yo creo que Elliot sí que está haciendo ese viaje también, lo que pasa es que Elliot, en vez de ver si él tiene la libertad de decidir, y yo creo que él lo que está explorando, dime si me equivoco, es si estando terriblemente afectado por su visión muy limitada del mundo, realmente está siendo libre cuando decide, porque está condicionadísimo por lo que él conoce, que es muy poco, y está descubriendo, ¿no? Bueno, primero que el hecho de que tú hubieras hecho esa lectura siempre hace que esa lectura fuera verdad. Pero sí, sí, era totalmente la idea que tenía con este personaje. Elliot es el protagonista alegre, es un chico muy joven que se ha educado en una comunidad muy feliz, en la cual todo está supeditado a la infancia, a tener una infancia feliz, que es algo que tenemos muy presente en nuestra realidad cotidiana, pero que yo creo que también se ha pervertido en el sentido de que el tipo de felicidad que le estamos proporcionando a las generaciones más jóvenes es un poco Haxleyana, es un poco el mundo feliz de inflicción de felicidad en lugar de dejar que la felicidad sea autogenerada. Bueno, pues eso, que a lo largo de las 24 horas de un día tenemos tantos inputs distópicos, utópicos, es tan difícil ordenar la información, es tan difícil sentarse a pensar, claro, nadie quiere que nos sentemos a pensar lo último que se desea, ¿no? Bueno, pues podríamos estar hablando horas de este libro porque contiene tantas cosas de las que me gustaría hablar contigo, pero se nos acaba el tiempo, entonces quería, antes que nada, darte la enhorabuena porque, por si acaso no lo sabéis, este libro acaba de ganar el premio Kelvin. Y también aprovechar para daros la oportunidad a vosotros, si le queréis hacer alguna pregunta a Sofía. Ah, estáis demasiado intrigados por la sorpresa, ¿verdad? Bueno, pues os invito a que entréis en la web, si queréis desde vuestros teléfonos, todoslosdemasplanetas.com Repito, todoslosdemasplanetas.com Y estoy súper contenta de anunciar esta nueva convocatoria de un premio de relatos que convocamos Sue Burke, Cristina Jurado y yo misma. Esta es una convocatoria que empezará en septiembre de este año, estarán disponibles las bases completas a lo largo del... las bases definitivas a lo largo del verano y es un concurso que se convertirá en antología destinado a relatos especulativos con perspectiva sociopolítica de género. Creemos que la producción de ficción especulativa ahora mismo está en un momento buenísimo en nuestro idioma, desde luego aquí en España y desde luego en las Américas, y nos gustaría poner un granito de arena para que una parte de ella pueda acceder a los mercados de otros idiomas, con lo cual el premio de la antología es una producción del Rato Panador por Sue Burke, que es, como sabéis, una importante escritora y traductora norteamericana que ha vivido muchos años en España y habla muy bien, vamos, es traductor profesional de español. Y la característica de esta convocatoria, todos los demás planetas, viene a que hemos estado siempre oprimidos por... que parece que solo hay dos planetas, está Marte y está Venus. Nos agobian los iconos de lo masculino, los femeninos a polaridad, parece que solo hay dos sabores de lado en el mundo parecido. Entonces, nos gustaría leer, encontrar, estimular la escritura de relatos en los cuales el propio lenguaje del relato salga de los carriles de estas dos... de esta dicotomía, ¿no? Y, pues nada, que lo convocamos esto con muchísima ilusión y con muchas ganas de ver por dónde llega. Pues muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias, Sofía. Y nada, seguimos con el César y pasando bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!